bueno 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 pues mister garbanzo al aparato en un nuevo vídeo traigo vídeo como siempre que sale el nuevo del ese me gusta sacar un vídeo nuevo con los mapas para que la gente que tiene xbox one y no pueda tenerlo hasta dentro de un mes sepa un poco cómo va y cómo orientarse la verdad que siempre me gusta usar con vídeo esto pues pues hemos empezado y amo amo a pesar hemos empezado por el mapa de ramble ramble y como veis se me apareció en la parte de la derecha del mapa ya iba con la de iglesia decirte que a la izquierda la parte de la derecha del mapa y solamente este mapa aunque parezca que no solamente tiene dos caminos principales uno es por la parte de abajo que un poco más en reversa y otro por la parte de arriba que sinceramente se deja una especie de arena que donde los robots y coches luchan después tienen un acceso de la parte central abajo por un pasillo inferior que aparece en el centro de la zona del mapa pero bueno lo iremos viendo vamos a tirar primero por la parte de la derecha en la parte de arriba como veis y aquí es bien fácil de aquí no sé aquí lo que se puede hacer un guardán por aquí si no me equivoco y aparecer aquí en este lado en esta parte de aquí tener cuidado porque aunque parezca que se puede ir ahí te mueres y eso entonces de una manera se desde el centro un tipo de problema bueno ahí aparecerías pues sinceramente en este lado aquí tienes el acceso aquí está cubierto ya que llega allí es lo que os digo que es una zona subterránea que tiene un pasadizo que llega para la zona central de la parte de abajo tal como estáis viendo el mapa para mismo entonces aquí podéis saltar pero bueno como siempre si salta yo os podéis morir podéis subir aquí a los coches no se puede subir a los robots tampoco aquí sí se puede subir pero aquí no y bueno y aquí sería pues esta sería la parte de la arena salí como lo estáis viendo haremos aparecido en aquella esquina y esto es totalmente recto aquí tiene una ventana en el lado contrario tiene otra ventana comprobar toda la parte de la arena lo que no controlan me parece es así si la otra ventana está ahí con lo cual de ventana puedes disparar a ventana así que está bastante bien y aquí con este pasillito pues accedes aquí y ya está justamente en el mismo sitio pero en el lado contrario vale aquí no puedes subir y aquí siempre puedes hacer guardrán ahí igual en aquella parte te puedes hacer en guardrán como tú quieras después tenemos este pasillo central pero donde me equivoco de botón que va por aquí como veis aquí accede a la parte de la ventana que da a la arena y por aquí accedes a lo que es la parte el pasillo de abajo que sería tal como lo estáis viendo vale aquí tienes toda la visibilidad sobre esta zona amplia que es esta que está ahí delante por aquí accede a la zona amplia el otro lo es exactamente igual y como veréis aquí se accede también a la arena pero hay un paso de una forma no secreta bien de venta y no nada secreto pero una forma de acceder a ese pasillo central que era por donde era y 2 si lo puedo que lo digo era bueno ahora no me voy a acordar así sí 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 por aquí y tenemos el lado contrario vale como hemos visto tenemos aquí un lado contrario por aquí y aparecemos nuevamente en esta zona y ahora desde aquí había un pasadizo que es accediendo aquí vale veis por donde he tirado esta es la zona amplia la zona amplia de aquí después dos pasadizos a cada lado que es este y de aquí accedéis a la arena como si fueseis gladiadores la verdad que está es muy chulo aquí accedéis a este lado contrario donde tiraron la granada antes de allí ha entrado por aquí aquí tenéis la otra ventana para controlar el otro lado y una salida directa a la arena la verdad es que está muy chulo el mapa está bastante entretenido muy enrevesadito pero no es excesivamente amplio aunque la verdad es que ahí han sacado mapas de esta gente que eran tan amplios que eran totalmente impugnable aquí hay una habitación de ganas de pipí por venir aquí no hay ningún problema y aquí aparece ya directamente pues en la zona contraria donde hemos aparecido antes todas las paredes todas se pueden hacer igual ran aquí nuevamente tenemos para acceder aquí hay que por aquí porque si te caes aquí pues te mueres simplemente así que nada espero que os haya servido para orientar os dejo con la visión del mapa que es bastante buena espero que os haya gustado y como siempre os digo bueno como siempre digo antes de despedirme quería deciros que es una serie de cuatro vídeos y subiré dos ramble y después subiré el otro que si no me equivoco no me acordaré cuál era el siguiente que iba a subir y después mañana subiré los dos restantes simplemente porque bueno no voy a subir los cuatro y he subido unos cuantos vídeos y quería subir algo mañana así que nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo suscribiros que es gratis sed buenos no me estén fieles y nos vemos la próxima adiós